La vacuna anticovid de Moderna puede provocar problemas cardíacos aunque el riesgo es muy pequeño y las complicaciones no son graves, según un amplio estudio sobre la población danesa. El informe publicado por el British Medical Journal apunta también a riesgos cardíacos relacionados con la vacuna Pfizer, aunque en este caso solamente afecta a las mujeres. La vacunación con Moderna está asociada a un riesgo más elevado de miocarditis o de pericarditis entre los daneses, sobre todo entre los que tienen 12 y 39 años, resumen los autores. La miocarditis y la pericarditis son inflamaciones del corazón, la primera afecta al miocardio, el principal músculo cardíaco y el segundo al pericardio, la membrana que envuelve al corazón. Estas conclusiones confirman estudios precedentes, lo que llevó a varias autoridades sanitarias, entre ellas las de Francia y Dinamarca, a suspender el uso de la vacuna Moderna entre los más jóvenes. Islandia decidió incluso suspender la aplicación de Moderna para todos los adultos. Se trata del primer estudio sobre las vacunas anticovid llevado a cabo a escala de todo un país. Sin embargo, los investigadores insisten en el hecho que esos problemas cardíacos tras la vacunación con Moderna son raros, incluidos los que tienen menos de 40 años. Solamente 0.005% de los vacunados mostraron esos síntomas. Además, esos problemas son leves en su mayor parte y no provocaron en ningún caso muerte o paro cardíaco. La vacunación con Moderna o Pfizer puede incluso ser beneficiosa para la salud cardíaca respecto a los que no han sido vacunados en caso de enfermedad.